Música Que lindos ojos tienes, yo sueño noche y día No pierdo la esperanza que pronto al de ser mía Música Mi amor te quiero mucho, nomás en ti he pensado Y tú también me quieres, por Dios me lo has curado Chatita de mi amor, tú eres la consentida Porque tú eres la prenda que yo quiero en la vida Chatita de mi amor, tú eres la consentida Porque tú eres la prenda que yo quiero en la vida Música Me siento el más dichoso cuando tú me acaricias Cuando no estoy contigo, tu amor me martiriza Música Por las noches te sueño que estamos platicando Con tu linda boquita cuando me estás besando Música Chatita de mi amor, tú eres mi consentida Porque tú eres la prenda que yo quiero en la vida Música Chatita de mi amor, tú eres la consentida Porque tú eres la prenda que yo quiero en la vida Música 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 Música